¡Aleza! 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 ¡No está pasando nada! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Nuestro padre! ¡Aleza! 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 ¡Ya está pasando! ¡Aleza! ¡Ya está pasando mami! ¡Señor Canoo! ¡No está pasando mami! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente está evacuándose. Hace pocas horas tuvimos un simulacro, pues al cual muchos no lo tomaron en serio. Aún nos dan el preliminar, amigos de Operaciones Especiales México. Dentro del edificio está saliendo polvo de ese edificio de Arcos de Belén. Fuerte sismo al momento, se está evacuando todas las zonas, se paralizó la circulación. Bastante fuerte este sismo, amigos de Operaciones Especiales México. Toda esta zona se está evacuando, pues al momento ya no se tienen ni los chalecos de protección civil. Este edificio parece que está presentando algo, se necesitan servicios de emergencia para esta zona. Arcos de Belén. Las alarmas sísmicas de Ciudad de México no se escucharon. Aquí se están cayendo unas partes de este edificio. Aún no tenemos amigos de aquí, pues este personal. Este personal pues ahí sí está haciendo protocolo. Este edificio está sacando bastante cupo, no sabemos qué es lo que se está provocando. Toda el área de Ciudad de México, toda la parte está temblando bastante fuerte. Aún no tenemos todavía el preliminar. Bastante fuerte este sismo, amigos de Operaciones Especiales México. Por favor, eviten acercarse a las construcciones, ya que están algunas fracturadas. Pues aquí están dando la evacuación muy rápida. Mucha gente nerviosa, muchos... Pues aquí se encuentran... Este edificio está corriendo riesgo. Muchos en crisis. ¡Ahora no tenemos ningún preliminar, amigos de Operaciones Especiales México! Que ya hemos transmitido totalmente en vivo. Pues esta zona ya se detuvo el tráfico, toda la gente se está acomodando. Se está... El metro de la Ciudad de México, igual ya salieron todos en la estación de Valderas. Pues bastante fuerte, amigos. Todo el metro y todos los lugares están siendo desocupados. Aquí podrán ver amigos. Todo está el área de Valderas. Todo está el área de Valderas. Pues ya se está activando protocolos de diferentes agrupaciones. Ya pararon la circulación. Te lo dice Chapultepec, igual se está haciendo todo evacuado, todo, todo, todo está evacuado. Muchos desesperados, queriendo comunicarse. Muchos desesperados, queriendo comunicarse. Chapultepec, coriander noche. Chautla Puebla, el epicentro de este sismo TODDC ORIANNA PUEBLES MENOS DE mama No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.